También un poco las novedades, las noticias, y destacar yo diría hoy viernes para todos nosotros, los cristianos y todas las personas de buena voluntad, la jornada de oración por los muertos en este tiempo de pandemia que los obispos han dado este día, que sea una jornada de oración, en donde, bueno, en cada lugar organizan distintas actividades para orar. Aquí en nuestra comunidad de San Carlos Centro vamos a tener por la tarde a las 19 horas la Santa Misa, que vamos a celebrar justamente la Misa de los Difuntos en general, con las lecturas propias de la Misa de los Difuntos, pidiendo, bueno, principalmente por todos los que han muerto a causa del COVID en nuestra ciudad de San Carlos Centro, en lo que va de toda esta pandemia, y también obviamente por todos los que han muerto en nuestra patria argentina. Pero bueno, invitar a la comunidad en este día a tener una oración por todos los difuntos que en este tiempo tan difícil ha tocado, y a tantas familias también ha tocado en nuestra comunidad, porque bueno, sabemos que es un momento muy difícil, muy doloroso, por la situación en la cual se vive la persona que fallece de COVID, el no poder despedirse, y bueno, y todo lo que trae aparejado, ¿sí? Yo creo que cuesta muchísimo más un duelo, elaborar un duelo de un familiar, de un ser querido que ha muerto por COVID, y no de muerte por ahí, de alguna enfermedad, muerte natural, por el mismo duelo que hay que realizar, y a veces el no poder velar al difunto, que eso también es parte de la elaboración del duelo, que es muy personal. Bueno, Padre, invitamos entonces a todo aquel que se quiera acercar hoy a esta celebración, a rezar por todos los difuntos, 19 horas, y también, bueno, recordamos los horarios de este fin de semana de las celebraciones religiosas, preguntarle si continúan las misas por primera comunión, también aquí en la parroquia. Sí, bien, previo a la misa del día de hoy, bueno, está la adoración del Santísimo, como todos los días y como todos los viernes, que se tramite por el Facebook de la parroquia, de 17 y 45 a 18 y 45. Hoy es viernes, se hace la adoración guiada por los jóvenes, con reflexiones, canto y momentos de silencio. Con respecto al fin de semana, continuamos con los horarios que teníamos habitual, veremos a ver con esto, que se dice que va a haber una apertura más, a ver qué pasará, pero bueno, recuerdo, sábado, 16 y 30 horas en San Carlos Norte, 18 horas aquí en San Carlos Centro, domingo, 10 de la mañana en San José Obrero, 18 horas aquí en San Carlos Borromeo, en San Carlos Centro, y las primeras comuniones, como bien lo decís, estamos realizando los domingos en la misa de 11 y media, para los chicos, sus padres y sus hermanitos, y bueno, y también la misa de las primeras comuniones, como la de las 18 horas, se tramite por el Facebook de la parroquia, para que puedan, bueno, participar o seguir la misa en sus hogares. Otra de las actividades importantes que se estuvo realizando, tiene que ver con la colecta de cáritas, que ya finalizó, y que bueno, queríamos consultarle acerca del monto recaudado, si ya lo tienen contabilizado, y cómo ha sido en general el balance que han hecho de esta campaña. Bien, bueno, un poco ya que tocamos el tema de cáritas, recordar a toda la comunidad que cáritas, aquí en la parroquia, en San Carlos Borromeo, los días martes y jueves atiende, de 2 y media a 16 horas, para bueno, acercar donaciones, o bueno, o la gente, las personas si necesitan algo, el poder acercarse aquí. Con respecto a la colecta, el día martes, bueno, fue el recuento de las distintas alcancías que se han colocado en todos los negocios, en primer lugar, agradecer a toda la comunidad de San Carlos Centro, porque bueno, por el aporte que han realizado, el gesto generoso y de caridad en esta colecta, sabemos que es la colecta por ahí más grande que se realiza a nivel país, y a su vez también en el año, de todas las cáritas de las parroquias, de las capillas, el monto recaudado en nuestra comunidad de San Carlos Centro, fue de 196.800 pesos, en los cuales, bueno, el dos tercios, ese total queda para la caritas parroquial, el un tercio se destina a caritas nacional y diocesana, así que con respecto, haciendo un balance al año pasado, fue mucho mayor, y así que bueno, agradecer el mismo equipo de caritas, el día martes, cuando estábamos allí, un poco con el recuento del dinero, que yo estuve presente en ese momento, agradecer, en nombre de toda caritas parroquial, y de la misma comisión de caritas, agradecer a toda la comunidad sancarlina. ¿Le parece si hacemos, Padre, la reflexión pertinente de este fin de semana? Bien, la reflexión de este fin de semana, el evangelio es un poquito extenso, por eso no lo voy a leer, es el evangelio según San Juan, Juan, capítulo 6, del versículo 1 al 15. Bien, un poco hago el contexto, este capítulo, en el evangelio según San Juan, se llama el discurso del pan de vida, justamente el evangelista Juan, no coloca lo que los otros tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sin ópticos, el momento de la última cena, justamente cuando el Señor Jesús se queda allí, en el cuerpo y en la sangre. Resume, Juan, en este capítulo 6, llamado el discurso del pan de vida. Estos primeros versículos es el milagro que Jesús hace de la multiplicación de los panes, presentándole los dos peces y los pocos pescados, los apóstoles, de toda esta multitud que estaba allí, y que Jesús quería darles de comer, no quería despedirlo sin haberle dado antes nada. Los había atendido, los había escuchado, había hablado con ellos, había realizado algunos milagros y signos, Jesús hace la multiplicación de los panes. Y le presentan estos pocos panes, estos pocos pescados, 5 y 2 es el número, y se multiplican, Jesús da de comer, y sobra, es decir, dice el texto del evangelio, se recogieron en 12 canastas, es decir, la generosidad y la gratuidad del Señor. Por eso, pedirle al Señor Jesús que, bueno, que también Él vaya siempre alimentando nuestra vida, pero descubrir también la generosidad y la gratuidad del Señor Jesús. Se lo pedimos con mucha confianza, con una pequeña oración. Señor, que eres generoso, que regalas tus dones en abundancia, transforma este mundo de ambición e indiferencia, de manera que haya pan y alegría para todos. Bueno, que el Señor los bendiga a todos y a cada uno de ustedes.